Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y en el video de hoy les traemos una receta que hicimos hace un tiempo, mil años, ¿no? Básicamente, hace bastante, yo creo. Que hicimos nuestra versión de la pasta carbonara, pero esta vez la vamos a hacer tipo 2.0. Le vamos a cambiar algunas cosas y la vamos a hacer más carbonara de verdad, ¿no? Sí, la receta pasa desde hacer la nata nosotros, porque, no sé, pero aquí en los supermercados de Santiago no consigo encontrar nata vegetal. Bueno, está bueno que les vamos a enseñar a hacer la salsa entera con el jamón, la crema y todo eso. Nata, es decir, crema en Argentina. Casi que son dos recetas en un video. Antes de empezar con la receta, estamos súper contentos de comentarles que el video de hoy la auspicia Oakland Eggs Pro, que son unos cepillos de dientes súper prost. ¿Habías tenido alguna vez una cita? Sí, tenía eléctricos, pero nunca uno tan... Tan profesional, no. Así que bueno, les vamos a contar un poquito sobre los cepillos que nos mandaron y luego vamos a seguir con la receta. La primera gran característica novedosa, chicos, que tiene, que nunca tuve los cepillos de dientes así, es que tiene una pantalla LCD Touch. La pueden ir manejando con los dedos, así como manejamos cualquier smartphone. Eso me pareció una locura, loco. Sí, al principio nos costaba un poco, pero ya le agarramos la mano a cómo se maneja y tal. Aclarar, antes que nada, que sé que para... porque lo sé, porque dentro de mi familia me pasó que hay mucha gente que le parece súper invasivo, que el cepillo vibra y todo eso para la limpieza, pero la realidad es que son cepillos que están pensados para dientes sensibles. Tiene 32 niveles de ajuste... Tiene 32 niveles de ajuste de intensidad del motor. Es un motor de alto rendimiento y tiene 32 niveles. Pueden ajustarlo para que limpia más, para que limpia menos, con menos fuerza y tal. Y también tiene un nivel... y también tiene para seleccionar una opción de blanqueamiento dental, lo cual es muy curioso. Y también descubrí que tenía como un modo de masaje y era como un movimiento muy suave, lo de lo que nos pareció curioso. Y una cosa muy loca y muy avanzada y como muy futurista del cepillo de dientes, es que tiene como un detector, no sé cómo, pero tiene como detectores, que permite que a medida que te vas cepillando, luego puedes ir viendo en la pantalla y te va señalizando qué partes de la boca, qué partes de la dentadura ya te cepillaste. Y te salen rojos las zonas que no limpiaste. Que no limpiaste, exactamente. Y te pone también el tiempo. Puedes ajustar también el tiempo que te querés lavar. Lo seteas... Creo que de preterminado vienen dos y luego lo puedes aumentar dos y medio, tres, tres y medio creo. El cepillo viene en la cajita con dos cabezales de cambio, así que está asegurado que les va a durar un montón de tiempo. Y aparte viene con, bueno, obviamente su estación de carga, su cable, y lo bueno también es que tiene como un adhesivo aquí por si lo quieres colocar en algún sitio y que se quede estático. ¡Está tremendo! Buenísimo. Mira cómo se pone. Simplemente. Y ahí se queda. Lo tenemos. Y cuando lo ponemos en la estación de carga y carga completamente te dura 30 días la batería, así que buenísimo. 30 días que nos deje cargarlo. Acá estamos leyendo, chicos, los datos interesantes que nos dio la marca para compartirles a ustedes, datos curiosos del producto y tal, y pone que el cepillo tiene 84.000 movimientos de cerda por minuto y eso equivale a dos meses de lavado a mano, ¿entendés? Con un cepillo normal. Eso es una locura. Loquísimo. Claro, porque... Eso es una locura. Claro, cuenta como movimiento de cerda, una, dos. Una, dos, ¿no? Y cada resto... Y sumándole la vibración y todo eso aumenta la intensidad del cepillado. Y además ahora está puesto en fuerte. Todo loco el cepillo. Así que chicos, si quieren probar el Oclean X Pro, cepillo de dientes Future, les vamos a dejar un código de descuento en la descripción del video que nos hizo una marca especialmente para nosotros y para ustedes. Y comentarles que del 24 al 26 de agosto van a seleccionar random desde la página a dos de las personas que... a dos personas random, quiero decir, que hayan comprado el cepillo de dientes para regalarle, o sea, sortear, un humificador que vale 88 dólares. Justo en lo contrario... Justo en lo contrario que lo necesitamos nosotros. Bueno, pero para la gente que vive en lugares secos, los humificadores están buenos. Bueno, en fin, chicos, que si quieren comprar el cepillo de dientes, ya saben, tienen el código de descuento abajo, tienen el link, tienen toda la información que necesiten. Y recuerden también que de las personas que compren va a haber dos seleccionados que se van a llevar de regalo un humificador. Nada, loco. Cepillazo de dientes. Que nos va a venir de puta madre para... Turquía. Turquía. Que nos vamos a hacer los dientes. No, chicos, 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 nos vamos a... Bueno, nos vamos a explicar así un poquito por encima. Por arriba. Bueno, nos vamos a ir a Turquía. Se vienen vídeos de qué comemos en un día vegano en Turquía. Y, bueno, tiene algo que ver también con los dientes. Nos vamos a hacer... La dentadura. Nos vamos a hacer la dentadura. Vamos a tener dientes de... De Tom Cruise. De Tom. O sea, os dejaré una imagen de la comparación de los dientes de Tom Cruise antes y después. Y nada, queríamos avisaros que nos vamos en... Nada, en dos semanas. En dos semanas nos vamos a Turquía así que van a tener contenido turco. Venga. Vamos a probar Ría el Kebab. El Kebab auténtico. Bueno, venga, vamos a hacer la receta. Que tengo un hambre y no te explico. Bueno, chicos, vamos a empezar haciendo la nata. Bueno, vamos a poner 150 mililitros de leche de soja sin azúcar. Podéis utilizar cualquier leche que quieras mientras que sea sin azúcar. Y vamos a poner aceite. Bueno, la bien agrandida. Procurad que sea poco a poco para que no vaya el aceite al fondo. Para que no se mezcle con la leche. Lo ideal es que vuelquen un poco el tarrito. O donde sea que lo estén haciendo, lo vuelcan un poco y lo van echando a poco. Esto es básicamente como cuando hacemos la mayonesa, que hacemos la premezcla. Que queda así un poco exceso. Pues eso va a ser la nata en realidad. Esto va al fondo. Le damos. Y que vaya mezclando. Y ahora la subimos hacia arriba. Como vemos que ha quedado un poco líquida, vamos a echarle un poquito más de aceite. Hay que echarle de muy a poquito. Pues tenemos la nata. ¿Veis que ha quedado más espesita? Más cremosa. Además sabe a nata, loco. Pruébalo. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, chicos. Pues la nata ya la tenemos hecha. Vamos a... Es muy sencilla. Vamos a quedar con las velitas. Un poco de cebolla. Un poco de pimienta. Y bueno. Lo que suele llevar la especista es panceta. Pero nosotros le vamos a poner el... El jamoncito que hicimos en los videos anteriores. Exactamente. Les dejamos una tarjeta del lado derecho de la pantalla. Para que lo vayan a hacer. Es muy, muy fácil y es muy rico. Y... Es más, si lo hace gordo puede parecer panceta. Sí, de hecho nos ha salido un poco más gordito nosotros esta vez. Va a dar más el pegue. Yo lo prefiero a tiras. Vale. Para los espaguetis. Bueno, chicos. Vamos a pochar la cebolla con margarina. Para que le den ese toque cremoso a la receta. Margarina. Margarina. Quiero que sepas que estoy tentada de comer esto desde ayer. Porque ayer dijimos, ¿qué vamos a filmar? Vamos a la carbonara. Digo, Dios, qué ganas de comer la carbonara desde ayer. Pastita, ¿eh? ¿Qué te gusta? Me gusta mucho la pasta, chicos. Por si no lo saben, me gusta mucho la pasta. Vale, chicos. Esto va a ir a fuego medio lento. Quiero que se haga muy bien. Quiero que esté blandita. Quiero que ponga todo el sabor de la margarina. Le vamos a poner un poquito de sal. Bueno, chicos. Aquí tenemos nuestro jamón. Panceta, como lo queráis llamar. Pues lo voy a cortar a trocitos. ¿Tú qué prefieres? ¿Como si fueran tiras de bacon o lo prefieres más finito? No, así como lo estás cortando está bien. Después lo cortas en trocitos más pequeños. Nada, en tres trozos. ¿Sí? Perfecto. Exactamente. Vemos cómo se está cocinando poquito a poco. ¿Qué lleva? 10 minutos. Y le vamos a poner ya nuestro jamón. ¿Qué pasa? He subido un poquito el fuego a esto. Para que el jamón pille un color así como un poco más tostado. Esto ya está. Ha cogido un color un poquito más dorado. Así que le voy a poner la nata. Y ahora hay que cocinar esto un poquito. Vale. Esto a fuego medio, que se vaya cocinando un poco. Le voy a poner sal. Es importante que lo probéis de sal. Aparte de la sal, le ponemos un poquito. Pero nada, esto ya es a gusto. De nuez moscada. Queda súper bien, ¿eh, chicos? La nuez moscada. Yo le voy a poner un poquito, un cuarto de cucharada de ajo en polvo. Porque nosotros somos fans del ajo en polvo. Si no queréis, no se lo pongáis. Por último, un poquito de pimienta. Yo le voy a poner pimienta blanca. Vemos que se ha hecho como una pasta un poco más espesa. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. ¡Ah, está buenísima! ¡Loco! No me lo esperaba, ¿eh? Uy, perdón. Diez puntos. Me queda con la nata espesa, como a mí me gusta. Hay gente que le queda con la nata muy líquida y a mí no me gustaba. Me gustaba que quedara así, ¿no? Más como... Además, me acuerdo que mi tía me los hacía y quedaba con la nata así. Bueno, eso ya depende del gusto, ¿no? Habrá gente que le guste más líquido, habrá gente que le guste más espeso. Bueno, chicos. Os adelanto que es una bomba. Me cago en la bomba. Está buenísima, loco. El jamoncito clave. Recetas de 15 minutos. Vamos. Como amo la pasta. Ya lo sé. Me gusta mucho la pasta. No cualquier pasta. Los espaguetis. Sí, los espaguetis. No, pero la pasta es que a mí me gusta mucho, pero los espaguetis es cierto eso. Me gustan mucho los espaguetis. Os puedo asegurar, a ver, no son unos originales carbonara porque, ¿sabes cómo se hace la carbonara original? No. Es huevo. Ah, vale, vale. Me lleva nata. Bueno. Pero se parecen, o sea, se parecen, no, son idénticos a los que llevan nata. Idénticos. Están buenísimos, chicos, de verdad. 10 puntos. ¡Qué rico! Qué pena que no tenemos queso, tío. Lo único que le falta a esto es un poquito de queso rallado por encima. Pero está tan rico así loco y el jamoncito este increíble. El jamoncito le lleva el plus. Sí. Le da como ese saborcito ahí que hace falta. Bueno, chicos, racetón, ¿no? Racetón fácil, de 15 minutos, tiene todo el sabor. O sea, que no se puede pedir más de una pasta. Es fácil de hacer y vegana. Sé que no es una copia fiel de la original, pero... Está buenísima, la verdad. Bueno, chicos, antes de despedir el vídeo vamos a mandar saludos a nuestros patrines de nivel 3 y de nivel de donaciones. Que se ha largado la lista un montón, así que dentro de poco no vamos a poder mencionar a todos. Vamos a tener que dejar una lista en pantalla, pero de momento seguimos mencionando. Y también, bueno, invitar a los que no probaron Patreon que se sumen. Que hay recetas exclusivas para Patreon, lo cual significa que no están en YouTube, solo están en Patreon esas recetas. Y también hacemos noticias verdanas y tal. Así que, bueno, chicos, vamos a mandar saludos a la gente específicamente de nivel 3 y nivel de donaciones, que son... Carola Invernal. Cani Concioli. María José Romero Bonacha. Santiago Romeo. M. Moyano. Daniela. Andrew K. Flo Pérez. Rocío. Lorenis. Y Jarmín Javier. Chicos, un beso muy grande y muchas gracias. Y de nuevo, los que todavía no probaron Patreon, recuerden que tienen el link en la descripción del vídeo. Así que, bueno, chicos... Bueno, yo voy a comer ya. Sí, ya. Voy a comer ya. ¡Que le den! ¡Chao! Mentira, chicos, fue un chiste, ¿no? Pero es que está muy bueno, vamos a comer ya. ¿Qué chiste? Yo lo decía de verdad. Bueno. ¡Chao! Vamos a comer, vamos a comer. Bye. Ah. Gracias por ver el video.